El acuerdo económico del Eurogrupo contra la pandemia ha sido bienvenido mayoritariamente por los responsables económicos de la UE. Italia presiona para evitar condiciones de uso de unos fondos para emergencia que finalmente harán más fácil salir de una recesión aceptada ya como consecuencia lógica del parón económico. Superados algunos escollos entre La Haya y Roma, el presidente del Eurogrupo ha puesto en valor el objetivo alcanzado. Este plan de emergencia protegerá nuestro tejido económico y social mientras nos sumergimos en una recesión. Cuando la crisis sanitaria disminuya, tendremos que estimular la recuperación económica. Es imperativo que crezcamos juntos y no separados. Finalmente no ha habido salida la petición italiana y española de mutualizar la deuda, aunque se eliminaron contrapartidas al entender que ningún país ha tenido responsabilidad en la pandemia. Hoy es un gran día de solidaridad europea y también de fortaleza. Europa afronta el desafío de la pandemia del virus de la COVID-19, el coronavirus, y es importante que todos demos una respuesta común que permita a nuestros países afrontar tanto los desafíos de salud como también los desafíos económicos que lo acompañan. El ministro de Finanzas holandés insiste en este tuit en las condiciones para el apoyo económico, lo que califica de justo y razonable. Excelente acuerdo entre los ministros de Finanzas europeos sobre la respuesta económica al coronavirus. 500.000 millones de euros disponibles de inmediato, dice el ministro de Finanzas de Francia. La ministra de Economía española, Nadia Calviño, resalta la triple red de seguridad del acuerdo y el hecho de que deberán seguir negociando los mecanismos de financiación. En este otro tuit, el ministro de Hacienda de Italia reclama los eurobonos y la eliminación de toda condición a los fondos de rescate y subraya que lucharán para que esto suceda. El ministro de Finanzas de Irlanda aplaude la velocidad y la escala del acuerdo, de la que careció la crisis de hace 10 años. Los ministros de Finanzas de la UE creen que han resuelto el problema de la solidaridad o la falta de ella que caracterizaba la respuesta de la UE al coronavirus. Los jefes de Estado y de Gobierno se reunirán la semana que viene para firmar estas medidas y para negociar cómo financiar el futuro Fondo de Recuperación Económica.